Muy contento de poder estar aquí en esta gran institución y con la ilusión de venir a aportar, de venir a hacer cosas buenas, tanto individualmente y colectivamente, que es lo más importante. Tengo 21 años, empecé mi carrera en Envigado, ahí debuté, y fui a Once Caldas. Once Caldas puede sumar muchos partidos, hice parte de la selección Colombia Sub-20, que jugó el suramericano en Uruguay en 2017, y hoy tengo la oportunidad de estar aquí en el Deportivo Pasto y muy contento por eso. La verdad, el grupo quiere ir por todo, entonces venimos con mucha ilusión, todo el mundo que viene quiere venir a aportar, a hacer las cosas bien, y también en mi caso, quiere venir a aportar, a hacer las cosas bien, a dar un salto importante en mi carrera. Pues la verdad, quiero que se queden con lo que vean dentro del campo, que me juzguen ellos por lo que vean dentro del campo, soy muy poco de hablar, entonces es esperar y poder demostrar eso adentro, que es lo importante. Pienso que es paso a paso, es paso a paso, ya sabemos el calendario, el primer reto es con Santa Fe, entonces estamos preparándonos para el primer partido que es Santa Fe, para poder ir a sacar un buen resultado, y como te dije anteriormente, el grupo está motivado y quiere ir por todo. Bueno, el profe, la verdad, es una persona de mucha experiencia, que sabe mucho y que quiso contar con uno acá, entonces muy contento por eso, el cuerpo técnico también es un cuerpo técnico increíble, que vienen a aportar muchas cosas y esperemos en conjunto con ellos sacar eso adelante, que creo que la ciudad, por lo que me han hablado, y la gente se merece eso. Bueno, a la gente, decirles que por lo que me han comentado, pues percibo que tienen mucho sentido de pertenencia por el equipo, que quieren mucho el equipo, entonces es decirles que desde mi persona y hablando por mis compañeros también, venimos a aportar, a sacar adelante a este equipo, a hacer cosas grandes, entonces que nos apoyen, que vayan al estadio y que nosotros vamos a entregar todo dentro del campo. Como te dije, es paso a paso, es paso a paso, nosotros queremos cosas grandes, queremos ir por todo, pero es paso a paso la cosa, entonces el primer reto es Santa Fe y estamos preparándonos desde ya para afrontarlo.